Hoy tuvimos el agrado de tener la visita de la gente de Precision Planting, capacitándonos respecto a la tecnología y a las novedades que tiene Precision para implementar en la siembra acoplado a nuestros productos, nuestras sembradoras que tenemos que fabricar acá en Río Tercero. Ascaneri para nosotros es un aliado estratégico, ellos han decidido ir por el camino a la tecnología, están viendo que es el futuro y es clave para nosotros tener este tipo de aliados porque los errores que se cometen en la siembra no se recuperan. En siembra la marca es Precision Planting, básicamente porque tiene una solución integral y completa, no solo vende el sensor de semilla para medir con extrema precisión cada una de las semillas, sino que tiene un dosificador neumático, un motor eléctrico que está acoplado y diseñado con el dosificador, tiene un sensor de carga para medir cuánta carga, cuánta resistencia me genera el suelo y cómo corregirla. Estamos trabajando sobre sensores inteligentes, sobre nuevos sistemas de tapados, sobre posibilidad de variar el híbrido, o sea, una solución integral en un mismo monitor y de manera simple, porque la tecnología tiene mucha información que hay que resumirla y que el productor la tenga al alcance de las manos. Esta tecnología es una tecnología que está acorde a cualquier productor de cualquier zona de Argentina. Nosotros como fábrica tenemos un muy buen producto, una excelente sembradora, y con Precision Planting, anexándolo a nuestra sembradora, le vamos a poder brindar a nuestros productores una excelente calidad de siembra y un ahorro en insumos y en costos, o sea, que esa es una tecnología de avanzado que se va a ir amortizando con el mismo equipo. Lo que hicimos hoy fue intercambiar opiniones e ideas con los vendedores de Ascanelli para que ellos puedan transmitir de la mejor manera posible el beneficio, el impacto de cada una de las tecnologías que estamos trabajando en conjunto. Hoy nosotros contamos con una red de concesionarios, de 80 concesionarios en toda la Argentina. Cada concesionario está capacitado para poder brindar un asesoramiento adecuado a cada necesidad de clientes. Nosotros como fábrica les pedimos que se acerquen, que se comuniquen, ya sean por las redes, físicamente, vía telefónica, para que nosotros podamos atender sus necesidades.